El gran despertar del arte a la libertad tuvo lugar en los 100 años aproximadamente que van desde el año 520 antes de cristo al año 420 antes de cristo hacia finales del siglo 5 los artistas han adquirido plena conciencia de su poder y maestría de los que su público se hizo aunque los artistas aún eran considerados artesanos y tal vez desdeñados por la clase alta o los ciudadanos snob un número creciente de personas comenzaban a interesarse en las obras por sí mismas y no por sus funciones religiosas o políticas la gente discutía los méritos de las diferentes escuelas artísticas esto es de los diversos métodos estilos y tradiciones que distinguían a los maestros de cada ciudad en arquitectura diversos estilos empezaron a emplearse conjuntamente el dórico el jónico y el corintio el partenón se construyó en estilo dórico pero en los edificios posteriores de la acrópolis se introdujo el estilo llamado jónico el principio que rige a estos templos es el mismo del dórico pero el aspecto y el carácter del conjunto son muy diferentes el edificio que constituye su más perfecto exponente es el templo dedicado a poseidón denominado denominado el erecteión las columnas del templo jónico son mucho menos fuertes y robustas son como ligeros troncos y el capitel o remate no es mayor que un sencillo y liso almohadón pero ricamente adornado con volutas a los lados las cuales parecen desempeñar nuevamente la función de la parte que sostiene la viga sobre la que descansa el techo la impresión de conjunto de esos edificios con sus pormenores bellamente labrados es de sosiego y de gracia infinita en el año 408 antes de cristo durante un breve lapso de paz se añadió una balaustrada esculpida al pequeño templo de la acrópolis dedicado a la diosa de la victoria sus esculturas y ornamentación revelan el cambio de gusto hacia la delicadeza y el refinamiento que se refleja también en el estilo jónico las figuras han sido lastimosamente mutiladas sin embargo escogeré una de ellas para mostrar cuánta belleza posee aún incluso esta figura despedazada sin cabeza y sin manos representa a una muchacha una de las diosas de la victoria deteniéndose a abrocharse la sandalia que se le ha soltado al andar y se puede apreciar que suaves caen las delgadas ropas sobre el cuerpo podemos observar en estas obras que el artista podía plasmar cuanto deseaba el artista del friso del partenón no pareció preocuparse mucho acerca de su arte o de lo que estaba realizando sabía que su tarea consistía en representar una procesión y se esforzó cuánto pudo en hacerlo bien y con claridad difícilmente se daba cuenta de que era un gran maestro acerca del cual seguirían hablando viejos y jóvenes miles de años después el friso del templo de la victoria muestra quizás el comienzo de un cambio de actitud este artista estaba orgulloso de su inmenso poder tanto como de sus facultades y así gradualmente durante el siglo 4 antes de cristo la consideración del arte varió las estatuas de fidias fueron famosas en toda grecia como representaciones de los dioses las estatuas del gran templo del siglo 4 antes de cristo merecieron su reputación más bien en virtud de su belleza como obra de arte que por su funcionalidad la gente culta discutía acerca de las pinturas y las estatuas lo mismo que acerca de los poemas y los dramas elogiaban su belleza y criticaban su forma y estilo el gran artista de aquel periodo praxiteles fue famoso sobre todo por el encanto de su obra y por el carácter amable y sugestivo de sus creaciones su obra más celebrada cuyo elogio cantaron muchos poetas representa la diosa del amor la joven afrodita entrando en el baño pero esta obra desapareció muchos creen que una obra encontrada en olimpia en el siglo 19 es una obra original de su mano pero no estamos seguros ya que quizás sólo sea una buena copia en mármol de una estatua de bronce representa al dios hermes sosteniendo a dionisos niño en su brazo y jugando con él si retrocedemos al encuentro anterior y lo comparamos con las esculturas de cleobis y vitón veremos la enorme distancia que ha recorrido el arte griego en 200 años en la obra de praxiteles ha desaparecido toda huella de rigidez el dios se halla ante nosotros en una postura relajada que nada ofende su dignidad pero si reparamos en cómo consiguió praxiteles este efecto advertimos que ni siquiera entonces había sido olvidada la lección del arte antiguo también praxiteles procuró mostrarnos las articulaciones las junturas del cuerpo poniéndolos de manifiesto con tanta claridad y precisión como le fue posible pero ahora pudo realizar todo esto sin que resultara rígida y embarada su escultura pudo mostrar los músculos y los huesos dilatándose y moviéndose bajo la piel suave y pudo dar la impresión de un cuerpo vivo en toda su gracia y belleza sin embargo es necesario darse cuenta de que praxiteles y otros artistas griegos llegaron a esta belleza merced al conocimiento no existe ningún cuerpo vivo tan simétric también construido y bello como el de las estatuas griegas se cree con frecuencia que lo que hacían los artistas era contemplar muchos modelos y eliminar los aspectos que no le gustaban que partían de una cuidada reproducción de un hombre real y que lo iban hermoseando omitiendo toda irregularidad o todo rasgo que no conformara con su idea de un cuerpo perfecto hay quien dice que los artistas griegos idealizaban la naturaleza a la manera que un diseñador de hoy en día retoca con photoshop las fotografías de los políticos para una campaña pero una fotografía retocada y una estatua idealizada generalmente carecen de vigor y de carácter cuanto más se ha eliminado y borrado más pálido e insípido fantasma del modelo es lo que queda el punto de vista griego era precisamente lo contrario a lo largo de todos esos siglos los artistas de que hemos tratado se ocupaban en infundir más y más vida al antiguo caparazón en la época de praxiteles su método cosechó los frutos más razonados las antiguas tipologías empezaron a moverse y a respirar bajo las manos del hábil escultor dirigiéndose ante nosotros como seres humanos reales pertenecientes a un mundo distinto y mejor son en efecto seres que pertenecen a un mundo distinto no porque los griegos fueran más sanos y más bellos que los otros hombres no hay razón alguna para creer tal cosa sino porque el arte en aquel momento había alcanzado un punto en el que lo modélico y lo individual se mantenían en un nuevo y delicado equilibrio muchas de las más famosas obras del arte clásico que fueron admiradas en esa época como representativas de los tipos humanos más perfectos son copias o variantes de estatuas creadas en ese periodo a mediados del siglo 4 antes de cristo el apolo del belvedere muestra el modelo ideal de un cuerpo de hombre tal como se presenta ante nosotros en su impresionante actitud sosteniendo el arco con el brazo extendido y la cabeza vuelta hacia un lado como si siguiera con la mirada la flecha disparada no se nos hace difícil reconocer el ligero eco del esquema antiguo en el que cada parte del cuerpo se le daba su apariencia más característica entre las famosas estatuas clásicas de venus la de milo llamada así por haber sido hallada en la isla de melos tal vez sea la más conocida probablemente perteneció a un grupo de venus y cupido realizado en el periodo algo posterior pero en el cual se utilizaban los recursos y procedimientos de praxiteles esta escultura también fue proyectada para ser vista de lado venus extendía sus brazos hacia cupido y nuevamente podemos admirar la claridad y la sencillez con el que el artista modeló el hermoso cuerpo la manera de señalar cada una de sus divisiones más importantes sin incurrir en vaguedad ni en dureza naturalmente este método de crear belleza comenzando por la configuración esquemática y general hasta que la superficie del mármol pareciera respirar tuvo un inconveniente era posible crear de este modo tipos humanos convincentes pero conduciría siempre a la representación de verdaderos seres humanos individuales por extraño que nos pueda parecer la idea del retrato en el sentido en que nosotros empleamos esta palabra no se les ocurrió a los griegos hasta una época tardía en el siglo 4 antes de cristo ciertamente oímos hablar de retratos realizados en tiempos anteriores como el retrato de la origa pero esas estatuas no tuvieron probablemente gran semejanza referencial con los seres humanos que fueron retratados un retrato de un general fue poco más que la representación de un apuesto militar con yelmo y bastón de mando el artista no reprodujo nunca la forma de su nariz las arrugas de su frente o su expresión personal es un extraño hecho del que no nos hemos ocupado bastante todavía este que los artistas griegos en las obras suyas que conocemos hayan esquivado conferir a los rostros una expresión determinada en verdad esto es mucho más sorprendente de lo que parece a primera vista puesto que difícilmente garabatearemos nosotros una simple cara en un trozo de papel sin darle alguna expresión acusada ya sea cómica o trágica las estatuas griegas claro está no son inexpresivas en el sentido de parecer estúpidas o vacías pero sus rostros no parecen traducir nunca ningún sentimiento determinado el cuerpo y sus movimientos eran utilizados por estos maestros para expresar lo que sócrates había denominado los movimientos del alma ya que percibían que el juego de las facciones contorsionaría y destruiría la sencilla regularidad de la cabeza en la generación posterior a praxiteles hacia la terminación del siglo cuarto antes de cristo esta restricción fue desapareciendo gradualmente y los artistas descubrieron maneras de animar las facciones sin destruir la belleza más aún aprendieron a captar los movimientos del alma individual el carácter particular de la fisonomía y a practicar el retrato en nuestro sentido actual del término en la época de alejandro magno la gente comenzó a discutir acerca de este nuevo género un escritor de aquel periodo satirizando las irritantes costumbres de los aduladores dicen que estos prorumpían siempre en ruidosos elogios del gran parecido del retrato de su protector alejandro mismo prefirió ser retratado por el escultor de su corte lísipo el artista más famoso de su época cuya fidelidad al natural asombraba a sus contemporáneos se cree que el retrato de alejandro ha llegado hasta nosotros por medio de una copia y en él podemos apreciar cuánto ha variado el arte desde la época de la origa de delfos e incluso desde la de praxiteles que tan sólo pertenecían a una generación anterior claro está que para juzgar todos los retratos antiguos tenemos el inconveniente de que no podemos dictaminar acerca de su parecido mucho menor desde luego que el que afirmaban los aduladores del retrato tal vez si pudiéramos ver una instantánea una fotografía una selfie de alejandro magno encontraríamos a este completamente distinto y sin el menor parecido a cómo nos lo muestra su bus podemos hallar que la figura de lísipo se parece mucho más a un dios que al verdadero conquistador de asia pero también podemos decir que un hombre como alejandro un espíritu inquieto inmensamente dotado pero quizás echado a perder por sus triunfos pudo muy bien parecerse a este busto con sus cejas levantadas y su expresión enérgica el imperio fundado por alejandro fue un acontecimiento de enorme importancia para el arte griego pues hizo que se desarrollara en extensión que se expandiera por todo el mundo pasando de ser algo confinado a unas cuantas ciudades pequeñas al lenguaje plástico de casi medio mundo este cambio afectó el carácter del último periodo artístico griego al que generalmente nos referimos con el nombre de helenístico de acuerdo a la denominación que se da de ordinario a los imperios fundados por los sucesores de alejandro en territorio oriental así haciendo un repaso podemos decir que el arte griego tiene tres periodos el arcaico el clásico y el helenista las opulentas capitales de estos imperios alejandría en egipto antioquía en siria y pérgamo en asia menor encargaban a los artistas obras muy diferentes de las que ellos estaban acostumbrados a realizar en grecia ni siquiera en arquitectura fueron suficientes las sencillas y sólidas formas del estilo dórico y la gracia del jónico pasó a preferirse una nueva forma de columna que había sido inventada a inicios del siglo 4 antes de cristo y que recibió su nombre de la rica ciudad mercantil de corinto en este estilo corintio se añadió el follaje a las volutas jónicas en espiral para adornos de los capiteles en este sentido la ornamentación es por lo general mucho más rica en todo el edificio esta lujosa modalidad acompañó a todas las suntuosas construcciones realizadas a gran escala en las ciudades de oriente de reciente fundación pocas de ellas se han conservado pero lo que quedó de épocas posteriores nos ofrece una impresión esplendorosa y de gran magnificencia los estilos e invenciones del arte griego se adaptaron a la escala y a las tradiciones de los imperios orientales he dicho que el arte griego se vio obligado a experimentar un cambio en el periodo helenístico este cambio puede registrarse en algunas de las obras más famosas de aquella época entre ellas un altar de la ciudad de pérgamo erigido hacia el año 160 con su estructura representando la lucha entre dioses y titanes es una obra magnífica pero inútilmente buscaremos en ella la armonía y el refinamiento de la primitiva escultura griega evidentemente el artista se propuso conseguir efectos de gran fuerza dramática la batalla se desencadena con violencia terrible los burdos titanes son aniquilados por los dioses triunfantes y se debaten en el dolor y la agonía todo está lleno de salvaje movimiento y de agitados ropajes para lograr efectos más llamativos el relieve ya no es plano sino compuesto de figuras casi exentas y que en su lucha parecen desbordarse por una escalera que conduce hacia el altar como despreocupándose del puesto que les corresponde el arte helenístico gustó mucho de obras tan bravías y vehementes quería resultar impresionante y efectivamente lo es algunas obras escultóricas clásicas que han disfrutado de mayor renombre en épocas posteriores fueron creadas en el periodo helenístico cuando en 1506 se descubrió el grupo de la coonde los artistas y los coleccionistas quedaron literalmente anonadados por el efecto que les produjo esta trágica obra representa la terrible escena que también ha sido descrita por virgilio en la eneida el sacerdote troyano la coonde exhortó a sus compatriotas a que rechazaran el gigantesco caballo en el que se ocultaban los soldados griegos los dioses al ver frustrados sus planes de destruir troya enviaron dos gigantescas serpientes de mar para que se apoderaran del sacerdote y de sus dos infortunados hijos y los estrujaron entre sus anillos es esta una de las más despiadadas acciones perpetradas por los olímpicos contra los pobres mortales tan frecuentes en la mitología griega y romana nos gustaría saber el efecto que causó esta historia en el artista griego que concibió este impresionante grupo quiso hacernos sentir el horror de la escena en la que se hace sufrir a una víctima inocente por haber dicho la verdad o lo que principalmente deseó fue mostrar su capacidad al representar la lucha terrible y en cierto modo escandalosa entre hombres y bestias no le faltaron razones para sentir orgullo de su arte la manera en que los músculos del tronco y los brazos acusan el esfuerzo y el sentido de la desesperada lucha la expresión de dolor en el rostro del sacerdote el desvalido retorcerse de los dos muchachos y el modo de paralizar este instante de agitación y movimiento en un grupo permanente ha motivado desde entonces la admiración pero a veces no puedo por menos que sospechar que este era un arte que se proponía llamar la atención de un público que disfrutaba también con la visión horrible de las luchas de los gladiadores acaso es una equivocación reclamar al artista por este motivo lo probable es que en esa época la del periodo helenístico el arte perdiera en gran parte su antigua conexión con la religión y la magia los artistas se preocuparon por los problemas intrínsecos del arte por ello la representación de una lucha dramática semejante con todos sus movimientos su expresión e intensidad emotiva era precisamente la clase de empresa que había de probar el temple de un artista era probar hasta dónde podía llegar ese artista lo injusto o justo del destino de la coonte no le preocupó lo más mínimo al escultor fue en esta época y en esta atmósfera cuando las personas acaudaladas comenzaron a coleccionar obras de arte a tener copias famosas si no podían poseer los originales y a pagar precios fabulosos por aquellas que podían obtener los escritores empezaron a interesarse en las cuestiones artísticas y a escribir acerca de la vida de los artistas a reunir anécdotas acerca de sus modos de ser y a componer guías para los turistas muchos de los maestros más famosos entre los antiguos fueron pintores más que escultores y sólo sabemos de sus obras por lo que podemos hallar en los extractos de libros de arte clásicos que han llegado hasta nuestros días sabemos también que esos pintores se hallaban más interesados en los problemas especiales de sus técnicas que en los servicios de su arte a una finalidad religiosa tenemos noticias de maestros que se especializaron en temas de la vida corriente que pintaron la tienda de un barbero o escenas de teatro pero todos esos cuadros se han perdido definitivamente el único medio que podamos formarnos alguna idea del carácter de la pintura antigua es contemplar las pinturas murales y los mosaicos que se han descubierto en pompeya y en otros lugares pompeya fue un lugar de veraneo para los romanos de posición y quedó enterrada bajo las cenizas del vesubio en el año 79 casi todas las casas y villas de la ciudad contaron con pinturas en sus muros columnas y panoramas pintados imitaciones de cuadros y de escenas cotidianas esas pinturas no son claro está obras maestras pero es sorprendente observar cuánta destreza existía en una ciudad pequeña y de más bien escasa importancia decididamente no se hallaría nada tan excelente si una de nuestras poblaciones fuera excavada en la posteridad los decoradores de interiores de pompeya y de ciudades vecinas como herculano y estabias stabie en latín explotaban libremente el acervo de las creaciones de los grandes artistas del helenismo entre tanta monotonía encontramos a veces figuras de gracia y belleza tan exquisitas como la imagen de la ilustración que representa una de las horas cortando una flor mientras danza o hallamos por menores como la de la cabeza de un fauno de otra pintura que nos da una idea de la maestría y facilidad alcanzadas por esos artistas en el manejo de la expresión casi todo lo que puede entrar a formar parte de un cuadro puede hallarse en esas pinturas murales de pompeya bonitas naturalezas muertas tales como dos limones con un vaso de agua y representaciones de animales incluso paisajes esta fue acaso la mayor innovación del periodo helenístico el arte oriental antiguo no empleó los paisajes sino para situar sus escenas de la vida humana o las propias de campañas militares para el arte griego de la época de fidias o de praxiteles el hombre continuaba siendo el objeto principal del interés del arte en el periodo helenístico época en que los poetas como teócrito descubrieron el encanto de la vida sencilla entre los pastores también los artistas trataron de evocar los placeres de la campiña para los habitantes de la ciudad esos cuadros no son vistas reales hay una casa de campo particular o de bello paraje que son más bien conglomerados de todo aquello que constituye una escena idílica pastores y ganado santuarios sencillos casas de campo y montañas en la lejanía cada cosa estaba encantadoramente colocada en esos cuadros y el conjunto aparecía contemplado desde su aspecto más propicio frente a esas obras experimentamos la sensación de que estamos contemplando realmente una escena apacible sin embargo incluso estas pinturas son mucho menos realistas de lo que a primera vista podríamos creer si tuviéramos que responder a preguntas impertinentes acerca de la localidad o tratar de trazar un mapa en ella advertiríamos de pronto que ello no nos es posible ignoramos cuál es la distancia que se supone existe entre la casa de campo y el santuario ni si este está cerca o lejos del puente el hecho es que incluso los artistas helenísticos ignoraban lo que nosotros llamamos las leyes de la perspectiva la famosa avenida de árboles que se pierde a lo lejos y que todos hemos dibujado en la escuela no era una empresa vulgar los artistas dibujaban pequeñas las cosas alejadas y de gran tamaño las cercanas o importantes pero la ley de la disminución gradual de los objetos al retirarse la armazón fija de la distribución de nuestros cuadros era desconocida en la antigüedad clásica se necesitó otro milenio para descubrirlas por ello hasta las obras más evolucionadas más libres y conscientes del arte antiguo conservan algo de aquel principio a que aludimos al describir la pintura egipcia incluso aquí el conocimiento de los lineamientos característicos de los objetos particulares cuenta mucho más que la impresión real recibida por el medio de los ojos ya hemos advertido que esto no supone la falta de alguna de las obras artísticas que deba lamentarse o ser menospreciada puesto que dentro de cualquier estilo es posible alcanzar la perfección los griegos quebraron los rígidos tabúes del arte primitivo oriental y emprendieron un viaje de descubrimiento para añadir elementos por medio de la observación nuevos aspectos a las imágenes tradicionales del mundo pero sus obras no se asemejan nunca a espejos en los que quede reflejado cualquier rincón especial de la naturaleza dejaron al descubierto siempre la señal de la inteligencia que creó esas obras en el próximo encuentro hablaremos de los conquistadores del mundo romanos budistas judíos y cristianos del siglo 1 al 4